Cheesecake de chocolate. En primer lugar vamos a preparar la base de galleta. Por recomendación de algunos seguidores he utilizado la mantequilla derretida, aunque no caliente, y he de decir que me gusta más punto pomada. Mezclamos la mantequilla con las galletas de chocolate trituradas y ponemos la mezcla en la base de un molde desmontable, forrado con papel de hornear. Este molde es de 23 cm. Alisamos bien con ayuda de una cuchara. Reservamos en la nevera hasta su utilización. Derretimos al baño María el chocolate negro y el chocolate con leche. En un bol mezclamos el queso crema con el azúcar glass. He usado mascarpone, pero podéis utilizar el queso que más os guste. Vemos que el chocolate empieza a derretirse. Es importante que el agua no hierva, para que no se nos queme el chocolate. Vertemos tres cuartas partes en un bol. El resto lo dejamos para la decoración final. Una vez que haya perdido temperatura, vamos incorporando el queso al chocolate. Poco a poco, de cucharada en cucharada, y vamos mezclando. Cuando ya esté más espeso, nos ayudamos de unas varillas. Mezclamos sin miedo para deshacer posibles grumos. Una vez integrados ambos ingredientes, lo vertemos sobre la base de galleta. Alisamos bien con ayuda de una cuchara. Tapamos con film y reservamos en la nevera durante dos horas. Pasado este tiempo, calentamos el chocolate que habíamos reservado y lo vertemos sobre la tarta. Es importante que lo volvamos a calentar. Si no, se nos solidificará muy rápido con el contraste frío de la tarta y no se repartirá por toda la superficie. Para cubrir toda la superficie basta con mover el molde. Con papel vegetal hacemos un cucurucho. Doblamos por arriba para que no se nos deshaga. Derretimos al baño María el chocolate blanco. Y lo vertemos en el cucurucho. Sellamos por arriba con ayuda de unas pinzas. Y cortamos la puntita con unas tijeras. Dibujamos líneas paralelas sobre la tarta, dejando un espacio de unos dos centímetros entre línea y línea. Con ayuda de un palillo vamos dibujando líneas en el sentido opuesto de las dibujadas anteriormente, desde el principio de la línea y arrastrando hasta la última. La siguiente línea la dibujamos en dirección opuesta y así sucesivamente hasta llegar al final de la tarta. Preservamos en la nevera hasta que endurezca la cobertura, aproximadamente una hora. Desmoldamos con cuidado, pasando antes un cuchillo o espátula caliente. Y a disfrutar se ha dicho. Disculpa, asimil. Disculpa, asimil. Disculpa, asimil. A fangil. Adaudamos. No, es un cuchillo. Gracias.